Continúan las eliminatorias del concurso de talento rugido UDG. La tercera fecha se llevó a cabo en Cualtos, en Tepatitlán, Jalisco, donde estuvo presente el rector general de la Casa de Estudios, el doctor Ricardo Villanueva Lomelí. Son 1.254 participantes los que se registraron en todo el estado de Jalisco para concursar en este gran evento de talento. Y bueno, los agradecerles en verdad a todos, Daniela, Laura, Marcela, por esta gran iniciativa y por todo el gran equipo que hay detrás. El rector reconoció que esta iniciativa de rugido UDG es el resultado de un trabajo en equipo. Y agradezco a Televisa y a todo el gran equipo de Televisa que unamos esfuerzos para ir a detectar el talento, darle a estas oportunidades jóvenes de expresarse. Si ustedes estuvieran aquí, verían a los familiares emocionados, los artistas emocionados. Hay tanto talento en la universidad que lo único que faltaba era esta plataforma y muchas gracias a todos por hacer posible esto. La final se acerca y será en uno de los teatros más bellos de la comunidad universitaria en Guadalajara. Suerte a todos los participantes de Rugido UDG. Para Televisa Espectáculos, Karina Michel.